Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. Estamos de estreno, estamos hoy el día oficial de la nueva temporada de Apple 5x1 y mira que empezamos fuerte. Hemos traído un top de rumores del iPhone 6s y ahora os traemos el análisis, después de probarlo durante unos días, del nuevo MacBook de 12 pulgadas. Precioso, ¿qué quieres que te diga? Me parece muy bonito. Es una sensación, parece el mismo MacBook de siempre, pero es distinto. Es distinto, vamos a comentar un poquito, vamos a empezar si quieres por el diseño. Yo tengo que destacar, estamos hablando de un MacBook que se podría describir en cuanto a diseño con tres palabras, ligero, pequeño y delgado. Además, recuerda mucho al MacBook Air en cuanto a sus formas. Tiene un diseño metálico, acabado y tal, y la verdad que recuerda mucho a tal MacBook, al que tiene por ejemplo David, pero luego también encontramos sutiles diferencias como por ejemplo algo característico. Sí, lo comentábamos antes que, bueno, la manzanita famosa, la que se puede ver aquí abajo. Esta manzanita. Fijaros, estábamos comentando que realmente si ahí le pones una manzana que luce, daría un aspecto raro. No le pega porque tiene un aspecto muy metálico, es muy bonito. Es que el gris especial, yo le llamaría en vez de espacial, no le veo yo que pegue realmente con la manzanita de color. A mí me parece que pierde un poquito la esencia, pero creo que no le queda mal. Chicos, en mano viéndolo, no se echa de menos la luz. Es un rasgo que se ha perdido, pero sí que es verdad que no se nota tampoco su ausencia. Hay que innovar, hay que innovar. Es cambiar un poco ya. Y bueno, lo encontramos en tres colores, estos nuevos MacBook, también hay que decirlo, seguimos hablando de diseño, que serían el blanco de siempre, los colores típicos y clásicos de las últimas generaciones. Encontramos el nuevo color dorado y encontramos también este color gris espacial que es el que nosotros tenemos. Y bueno, hay que decir que sinceramente si me tengo que quedar con alguno de los tres, yo elegiría además este gris espacial porque me parece el más elegante de los tres. El dorado, te puede gustar o no, y el blanco, pues oye, ya es muy monótono, ya lo tenemos muy visto. Sí. Bueno, luego hay una cosa que realmente llama mucho la atención, que es la pantalla, verdad, de 12 pulgadas. Tiene un color espectacular, la retina se ve muy bonita, tiene un brillo y un ángulo. La verdad es que el ángulo de visión, si veas donde lo veas, es alucinante. Sí. Y parece pequeño, 12 pulgadas. Y dices, bueno, 12 pulgadas es pequeño, pero creo que está muy bien aprovechada. Sí. El tamaño, el tamaño de las marcos de la caja de la pantalla, para entenderlo, ¿no? Vulgarmente sí que es verdad que con el hecho de tener unos marcos tan reducidos, hace que se vea y se aproveche muy bien. Y tú has dado en el clavo, o sea, los márgenes, los márgenes, o sea, perdón, los ángulos de visión. Depende de dónde mires el MacBook, se ve genial, la pantalla es muy buena. Bueno, estamos hablando concretamente, además, si hablamos ya de resolución de datos concretos, 2304 x 1440, una densidad de píxeles de 226 por pulgada. Repito, se ve muy bien, aunque también, las cosas como son, no es la mejor del mercado tampoco, ¿vale? ¿Qué te parece el puerto famosamente hablado de él? El único puerto. Puerto USB. El USB-C me parece insuficiente, sigo manteniéndolo, ¿vale? Cuando lo pruebas, te das cuenta. Muchas veces, cuando hemos hablado de esto, lo hemos criticado y mucha gente ha dicho, bueno, tampoco es tan grave que eso le haya un puerto, pero cuando ya lo tienes, lo pruebas, muchas veces hacer cosas tan sencillas como el hecho de cargar tu Mac y a la vez cargar tu iPhone es imposible. O sincronizar tu iPhone con tu iTunes del Mac. Claro, si a la vez lo estás cargando. Imagínate que tienes un problema, o una cosa u otra, no se puede hacer todo. Porque no tiene puerto MacSafe, o sea, el único puerto es el USB, que sirve para cargar el MacBook, para conectarlo, lo que tú quieras al MacBook. Claro, eso ya digo, limita de hacer varias cosas a la vez. No puedes conectar el MacBook a un monitor y a la vez cargar el MacBook. No puedes cargar el iPhone a la vez que cargas el MacBook, por ejemplo. Exacto. En fin, tienes muchas carencias en ese aspecto. Está muy limitado. Lo que sí que no está limitado es el teclado. Es impresionante. Teclado, primer detalle. Aprovecha... Tiene unos ladrillos de teclado. Sí, además, las teclas son más anchas, pero también porque aprovecha muy bien lo que es toda la base del portátil, de punta a punta, de ancho a ancho, de extremo a extremo, perdón. Aprovecha muy bien, está muy bien aprovechado todo. Y sí que es verdad, hay que destacar, por ejemplo, teclas más anchas. Exactamente. Lo que tú comentabas, que al principio, a la hora de escribir, se veía Fernando escribiendo ahí un poco que parecía un poco patillo. Cuesta consultar al principio. Claro, daros cuenta que ahora se aprovecha todo hasta el lado. Las teclas son más grandes. La forma de teclear, sobre todo... El sistema mariposa. El sistema mariposa, sí. Sí. Pues eso, que permite pulsar cada tecla de forma uniforme. Desde cualquier... Entra igual de bien la tecla. No sé. Raro. Sí, a ver, sí, a ver. Está claro que se hace raro. Además, es más ancho y más delgado la tecla del teclado, ¿no? Sí. Claro, al ser más delgado, hace que también el recorrido de la pulsación sea más... sea diferente. Contando que, como digo, estamos hablando de unas teclas más anchas, más delgadas, con un recorrido menor, a veces da la sensación al principio de que estás escribiendo más en una pantalla que en un teclado en sí. A mí muchas veces me pasa, por ejemplo, los teclados chinos estos que usas para iPad o tal, hay teclados y teclados. Sí. Hay teclados que dices, ojo, es que no hace el click. No hace el click. Ojo, yo necesito el click para sentirme cómodo. Sí, da esa sensación. Este portátil no hace... No hace el click. La típica sensación de taca, 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 taca de un teclado típico. Lo que es una maravilla es, a ver, en oscuridad, cómo se ve la retroiluminación. Es impresionante. Como habéis visto en los planos que ha tomado Dani, es impresionante con la oscuridad, cómo se ven las teclas. No se ve el borde ese feo de uniforme, bueno, Ford feo, que en su momento nos parecía precioso. Sí, que se distorsiona un poco la iluminación según qué tecla, ¿no? Eso es un poco lo que veníamos hasta ahora. Tenemos un teclado retroiluminado, pero es que ahora Apple lo que ha hecho en este nuevo MacBook es retroiluminar cada tecla de forma individual, de forma que sea cada tecla una iluminación uniforme y que se vea muy bien en cualquier condición, sin distorsionar la tecla de al lado ni nada, y es lo que se refiere a David, que es perfecto, ¿no? Otra cosa que te he visto ahí un poco como niño con zapatos nuevos es con el Ford Touch, ¿no? Dijeron, mira, David, mira, 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 mira. ¿Te acuerdas cuando en un vídeo hablábamos de él y decíamos no me gusta? Sí. A ver, sigo diciendo que el Ford Touch es una novedad importante, lo de la presión mola, porque además notas el clic ahí cuando detecta la presión. Es la misma sensación con el Apple Watch, ¿acuerdas que decíamos? El mismo tipo de vibración, bueno, realmente es la misma tecnología, es muy parecida. Mola, ya digo, el Ford Touch lo que te va a servir, por ejemplo, si estás en Safari, es poder ejecutar búsquedas. Si haces, por ejemplo, selección con una tecla, una pulsación prolongada, una pulsación profunda, puedes realizar una búsqueda, una palabra determinada en Safari, por ejemplo, y otras cosas. Pero repito, esto, para que sea útil, necesita de que los desarrolladores lo aprovechen. Si no hay desarrolladores, pues esto se quedará en una simple función que luego no usará la gente. A ver qué pensamos los desarrolladores para que esto salga adelante. Vamos con un punto polémico. El procesador Intercore M. Tú lo has trasteado mucho, ¿qué tal? ¿Cómo va cuando editas, cuando trasteas? ¿Qué tal? A ver, han sido procesadores muy discutidos, porque son procesadores de consumo, ¿vale? Para un bajo consumo energético y, oye, en ese aspecto hay que decir que, bueno, cumple con su función para tareas ofimáticas, navegación de web, etcétera. Bien, pero si, claro, nos metemos ya en tareas de alto rendimiento, a ver, no es que no funcione, sino que empieza a ralentizarse. Ya empiezas a notar como el ordenador no va tan fluido y, lógicamente, ya una vez te pongas a exportar cosas, lógicamente ya sí que vas a notar el bajón de rendimiento, ¿no? No es un portátil para editar, no es un portátil para diseñar, es un portátil para podértelo llevar a la oficina, trabajar con tus tareas ofimáticas, navegación web y, bueno, esas cosas, pues, que no requieren de un alto nivel de exigencia y de energía, ¿no? Por cierto, el calor. ¿Qué tal el calor? Es lo que te iba a decir, del calor. No tiene ventilación este portátil, ¿vale? No tiene ventiladores. Precisamente por eso tiene un procesador de consumo energético. Cuando el ordenador detecta que está muy caliente o que está muy sobrecargado, ¿vale? Se apaga solo. ¿Vale? Se apaga solo. Es una de las funciones que ha metido Apple en el Intel Core M, ¿vale? Con este procesador para que el portátil no sufra. Cuando detecta que tiene que cortarlo, corta el portátil y se apaga. No, a ver, no he experimentado concretamente este caso mientras estoy haciendo una cosa, ¿vale? Por ejemplo, si estuviera editando un vídeo, no he probado si cuando lo reinicias, lo reinicias desde el punto donde estabas editándolo o tal. Porque, claro, cuando eso ha pasado, estaba el portátil en la pantalla principal y no estaba ejecutando nada, ¿no? Y la batería. Vamos a terminar con eso, ¿vale? ¿Qué tal? Ucho pone unas ocho horas aproximadamente, ¿no? Exactamente. He puesto ocho horas de uso real para aplicaciones de no consumo excesivo. Y es que es una realidad. Como te pongas a chicharrarte con edición de fotos, ojo con Google Chrome que chupa de lo lindo, como te pongas también con Pixelmator o algún tipo de aplicación así, la batería se queda en cinco o seis horas. Es que no cabe más. Es que ahí está el tema, David. Por eso, ¿qué quieras meter? Ahí está el tema. Yo creo que la delgadez del equipo ha sido la que ha impedido que puedan meter más batería. Porque realmente, ya digo, ocho horas de uso real, navegación web, tareas ofimáticas. Y es un poco mi conclusión. Yo creo que se han quedado ahí un poco a medida también. Ahora olvidemos que este portátil está a la venta desde 1.400 euros, casi 1.500. Así que es un portátil carillo. Yo no me lo cambio. Y ahora conclusiones finales. Tú también la has podido probar un poquito. ¿Qué sensaciones te ha dado? La sensación es muy bonito, mucha ligereza, un diseño increíble. Pero yo no lo cambiaría. Bueno, la suerte que tenemos, que como no nos lo ha mandado Apple, Apple no nos manda nada, pues claro. Podemos hablar bien y mal si queremos. El portátil es muy bonito. Funciona muy bien. El teclado mola mucho. El for touch se puede aprovechar tal. Pero se me sigue haciendo caro. Se me sigue haciendo caro. Depende de cada usuario. Si eres un empresario. Exacto. Si eres un estudiante. Si eres un tío que te gusta aparentar. También. Es verdad. Es la verdad. Este pedazo de MacBook, y digo pedazo porque es precioso, está muy bien si vas a un desfile de moda y quieres sacarlo y con tu Apple Watch aquí, pero sinceramente yo no lo veo. Entonces, bueno, yo creo que... Luego no nos digan que somos muy fanboys. No, no, pero hay que decirlo. Es que cuesta mucho dinero. Vamos a decir a la gente que se cumple un estudiante esto porque también se puede comprar un MacBook Air más barato. Cómprate un MacBook Air. Ya te lo digo. Yo tengo uno y lo he probado. Es un equipo muy bueno, pero ya digo, la ausencia de puertos a mí me... Y lo del calor. O sea, yo a los puertos... Bueno, pero lo del calor lo veo más o menos, pero lo de los puertos yo le pongo una... Me gustaría ver en Andalucía y en tierras de mi amigo Jesús. Esto a las 4 de la tarde en la playa. Bueno, es en caso muy extremo. No ves ni una página web. Pero bueno, chicos, esto es un poco nuestras conclusiones. Dejadnos en comentarios qué os han parecido. Dejadnos en comentarios si tenéis alguna duda que no hayamos resuelto aquí porque eso nos ha pasado. Lo podemos responder en los comentarios, ¿vale? Y nada. Y espero que os haya servido a los dubitativos o a los que lo acaban de adquirir un poquito nuestras conclusiones también de él. Así que nada más. Ya sabéis que nos podéis dar un me gusta. Sí, sí. Nos han gustado mucho las críticas, bueno, por lo sentimos. Pero hemos decidido, bueno, siempre hemos decidido que hay que decir la verdad. Claro. Y la verdad es esta. Las expectativas eran altas. Muy bonito. Pero realmente útil. Yo le doy un 7. Sí, un 7 es una buena. O sea, le apruebo porque es una obra de arte en diseño. Un 7 es una buena nota, sí. Claro. Entonces, es muy buen portátil, pero caro. Exacto. Y ya está. Y tiene limitaciones que impiden que no merezca ser tan caro. Exacto. Así que nada, chicos. Ahora sí. Nos vemos en un próximo vídeo. Suscribiros. Exacto. He dicho yo lo de los likes. Muchos likes, suscribiros si no estáis y nada. Y nos vemos en un próximo vídeo en Apple 5x1 porque yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo. Gracias.